y al volante el magazine de autos de Deutsche Welle, los temas, autos clásicos en el rally alpino de Kitzbühel. Un gran SUV, el Mercedes GL 500. Y el nuevo Golf GTD. Golf GTI para muchos, sinónimo de deportividad, prestaciones y alegría de conducir, y es un precio razonable. El GTI cuesta en Alemania 28.350 euros. Ahora salió a la venta la versión diésel, el GTD, que cuesta mil euros más, 29.350. 350 euros. Pocas semanas después de salir al mercado el GTI, Volkswagen presenta ahora la variante diésel, el GTD. En el interior las diferencias entre ambos son pocas. En lugar del rojo del GTI, en el GTD domina un decente gris. ¿Qué más distingue al GTD? Además del Golf GTI con motor de gasolina, queremos ofrecerle al cliente también dinámica y deportividad con un motor diésel. Es una variante sensata y económica para quien usa el auto para ir al trabajo todos los días, pero que los fines de semana desea eventualmente andar más deportivamente, pero también en forma económica. El motor es un nuevo common rail turbo diésel de dos litros con 135 kilovatios de potencia y un torque máximo de 380 newtons metro. Sus buenas prestaciones y escasa emisión se lograron con ajustes en el motor y un tratamiento de los gases de escape. Los objetivos se lograron con diversos ajustes para reducir las fricciones en el motor, una termogestión de última generación que calienta más rápidamente el motor y un nuevo sistema de tratamiento de gases de escape. Las emisiones de NOx son reducidas con un catalizador de almacenamiento conocido de los motores de gasolina y una reducción catalítica selectiva con inyección de urea. Sobre el asfalto, lo que cuenta es el goce de conducir. El GTD poco le tiene que envidiar al GTI. Velocidad máxima del GTD, 230 kilómetros por hora. Aceleración en 7,5 segundos de 0 a 100. El GTD viene también con un nuevo actuador acústico que en el modo sport, genera un sonido particularmente enérgico en el interior del vehículo. Este motor TDI de 2 litros es magnífico. Solo tiene 184 caballos de fuerza, pero un par motor máximo de 380 newtons metro. Eso le da mucha potencia, mucha deportividad y todo con un consumo homologado de solo 4,2 litros. Si se aprieta muy a menudo el acelerador, se van a consumir uno o dos litros más. Como en el GTI, también en el GTD la altura libre al suelo es 1,5 centímetros menor que en el Golf normal. El faldón con parrilla en forma de panal, subraya el ancho del auto. Luces LED atrás le dan un carácter moderno, lo mismo que la salida de escape doble. Buscando similitudes y diferencias entre los dos hermanos, nos preguntamos, ¿qué sucede cuando aceleramos en carretera? Nuestro experto, un ex corredor de carreras, usa las levas al volante, para poner las marchas en el GTD. En cuanto a conducción y comportamiento, no veo diferencias entre el GTI y el GTD. Los dos tienen el mismo chasis, ambos tienen una dirección progresiva que permite tomar las curvas con gran exactitud. Los frenos son fuertes y el nuevo sistema XDS Plus ayuda a evitar los subvirajes, mejora la tracción y aumenta considerablemente la seguridad. En síntesis. Los Golf GTI y GTD son para mi dos hermanos y a meses con diferentes motores. El diésel es más para gente que anda a distancias largas y quiere consumir menos, pero no renunciar a la deportividad. El GTD con caja de cambios DSG cuesta 31.250 euros. No es poco, pero se recibe a cambio un verdadero golf deportivo. Los autos monstruos de los años 80 y 90. El toro bravo contra el cabalino rampante. Ferruccio Lamborghini contra Enzo Ferrari. El Countach Anniversary de 1988 contra el Ferrari 512 Testarossa de 1991. Los propietarios, Verna Vandel y René Llega, se decidieron muy conscientemente por su marca. Un enorme spoiler atrás, diseño estridente, ángulos en lugar de curvas y las inconfundibles puertas alas de gaviota. El Lamborghini llama la atención sobre todo por su agresivo diseño. Y también en la ruta es agresivo. 455 caballos aceleran al toro en solo 4,9 segundos de 0 a 100. Velocidad máxima, casi 300 kilómetros por hora. El diseño es, como siempre, cuestión de gusto. El diseño de Bertone siempre fue muy singular y polarizante, como en este Countach. O uno lo ama o lo odia. El Countach es intransigente. Un Lamborghini típico. ¿Qué opina el propietario del Lamborghini del Ferrari Testarossa? El Testarossa es también un hermoso auto, pero es más de masas. El Countach polariza más. ¿Y qué dice el entusiasta del Ferrari del Countach? El Countach es un hermoso modelo, pero su forma no es tan armónica como la del Ferrari. Por eso prefiero el Ferrari, sobre todo este modelo 512 TR, antes que el Countach. Técnicamente es igual de bueno, incluso algo mejor en alguna prestación. Pero en general, el diseño y lo que siento cuando lo veo, el Testarossa es un auto que me agrada mucho más. 428 caballos llevan al 512 TR en 4,8 segundos de 0 a 100. Velocidad máxima, más de 300 kilómetros por hora. Y en el Ferrari se los puede andar. Lo particular de esta versión es que el chasis está separado de la carrocería, lo cual le da bastante más estabilidad en situaciones turbulentas. Especialmente en las curvas, es esencialmente más estable y rápido. Un 512 TR cuesta hoy en buen estado unos 60.000 euros. A tener en cuenta también los costos de mantenimiento. Lo que quizás sea un desafío es que cada tres o cuatro años hay que cambiar la correa dentada. Para eso hay que desmontar por completo el motor y eso cuesta mucho dinero. Por lo demás, los costos de mantenimiento son menores. Eso es justamente una ventaja en este modelo de Ferrari. Hay modelos en los que el mantenimiento cuesta mucho más. El Countach diseñado por Bertone cuesta el doble. Este eventualmente se lo puede comprar. ¿Quién gana el duelo Lamborghini versus Ferrari? Es como muchas veces, cuestión de gusto. Un fan del cabalino rampante, nunca va a comprar un Lamborghini. Y viceversa. Citroën presenta una nueva generación del C4 Picasso. 140 kilos más liviano que su antecesor. Motores a elección. Dos de gasolina y tres diésel. Además, es el primer modelo de la marca que con el motor Blue HDI cumple con la norma de emisión Euro 6. Precio de partida en Alemania, 19.990 euros con el motor de gasolina más pequeño. El Audi 3 existe actualmente en tres variantes. En agosto sale a la venta el sedán que será producido en la fábrica de Audi en Hungría. Además de muchas novedades en el interior, también el diseño exterior cambiará algo. Precio de partida en Alemania, 24.300 euros. Son una pesadilla para todo conductor. Los baches en la ruta. Quien los quiera salvar sin problemas, necesita el auto adecuado. Tenemos uno que lo es. Hoy, los todoterrenos ya no están pensados para andar a campo traviesa. Cuando se habla de un cochazo, se piensa generalmente en los autos norteamericanos de los años 50 y 60. Muy largos, muy anchos y con mucho espacio en el interior. Hoy también hay autos así. Generalmente son SUV, enormemente grandes y anchos y con mucho espacio. Como por ejemplo el Mercedes GL. El Mercedes GL es de un fabricante alemán, pero se produce en Estados Unidos, donde es muy popular. No puede sorprender con un largo de 5 metros y un radio de giro de 13 metros. En Alemania también puede comprarse. El GL500 no es realmente muy ecológico. Su motor V8 de 435 caballos emite 269 gramos de CO2 por kilómetro. Consumo homologado, 11,5 litros cada 100 kilómetros. Velocidad máxima, 250 kilómetros por hora, limitada electrónicamente. El diseño exterior del GL500 transmite deportividad y elegancia. Sus líneas son armónicas y afables, lo que no lo hace ver muy macizo a pesar de su tamaño. Las luces traseras son LED, el sistema de escape y el umbral trasero vienen cromados. Listones cromados ponen acentos. El GL se ve armonioso y atrae muchas miradas. Su altura de 1,85 metros y su ancho de 1,93 metros aseguran que no pase desapercibido. El equipamiento de todoterreno con diferencial autoblocante y reducción se echa un poco de menos en el GL. Pero nadie anda hoy a campo traviesa. No obstante, cuando las rutas están en tan mal estado como aquí, se necesita sin duda un todoterreno o un SUV para poder andar más o menos seguro. A pesar de su peso de algo menos de 3,3 toneladas, el GL se conduce con total facilidad. Solo al acelerar hay que tener un poco de cuidado. La caja de cambios automática Tronic Plus de 7 marchas necesita un par de segundos para reaccionar. Una caja manual sería una mejor solución, pero lamentablemente Mercedes no la ofrece. El interior del GL convence por su noble estilo y una excelente terminación. Todos los materiales transmiten una noble impresión. Plegando los asientos traseros, el volumen de carga se agranda de 680 a imponentes 2.300 litros. El juicio de nuestro probador. Mi conclusión, el GL es un hermoso auto. Aun cuando no se ande a campo traviesa, para rutas malas es también excelente, ya que casi no se sienten los baches debajo de las ruedas. Precio de partida del GL 500 que probamos, 95.438 euros. Con algunos extras, supera rápidamente los 100.000 euros. Los Alpes cerca de Kitzbühel. Una vez por año escenario de un singular espectáculo. Los protagonistas, 194 automóviles clásicos, autos de carrera, elegantes coupés, roadsters y sedanes de preguerra, hasta autos de la más reciente historia del automóvil. Los últimos preparativos. Luego, el disparo de partida para el vigésimo sexto rally alpino de Kitzbühel. El recorrido tiene un largo de unos 400 kilómetros, con tres etapas de un día cada una. De la partida también es Herbie, el famoso escarabajo estrella de Hollywood. Pintorescos paisajes ofrecen un escenario de ensueño para el singular convoy. Todo lo que tenga cuatro ruedas y una historia que contar es bienvenido en este multicolor desfile. Ya sea muy pequeño, como esta Iseta de 1956, o muy grande, como este auto oficial de 1963. Mi esposa descubrió un buen día un aviso en un diario y me dijo, oh, no lo creo, mira, es un Chaika. Efectivamente, era uno de los viejos autos oficiales soviéticos usados para dos desfiles. Un Chaika descapotable. Decidí entonces participar en la subasta por teléfono y lo compré. Es un auto utilizado solo para los desfiles. Tiene ahora 50 años de antigüedad, pero anduvo solo 50.000 kilómetros. Muy poco para un auto de este tipo. Entonces, mi general y yo decidimos ponernos los uniformes de entonces de las Fuerzas Armadas Soviéticas. Menos mal que el general tiene un asidero del que agarrarse. Durante el rally hay también que pasar por pruebas. En algunas se trata de habilidades, en otras, de correr contrarreloj. ¿Nerviosa? Un poco, pero ya realizamos un par de pruebas y tenemos rutina. ¿De qué pruebas? ¿Ganarle a los hombres? Sí, los hombres nos subestiman, pero siempre les demostramos lo que valemos. entre los participantes se encuentran también profesionales, como Mike Rockenfella, corredor en competiciones de turismo que participa con un Audi Sport 4 de 1984. Un tiempo maravilloso. Realizamos bastante bien las pruebas y nos divertimos mucho. Un buen viaje. El rally es un trabajo de equipo. Uno conduce, el otro controla la ruta y el desarrollo de la carrera. Quien quiere ganar necesita armonía y una clara distribución de papeles en la cabina. Sin ella estaría perdido. Todavía funcionamos. Nos peleamos tres veces, pero no pasó a mayores. Todo va muy bien. Pero de nada valen buenas relaciones humanas si la técnica no funciona, como en este Porsche Speedster de 1956. Ayer se rompió el muelle del velocímetro y esta mañana se rompió un cable de la batería. Nos llevó una hora a repararlo, por eso venimos con retraso. Pero disfrutamos del tiempo y ya no tenemos estrés porque los tiempos ya no tienen importancia para nosotros. Solo uno continúa imperturbable. Herbie, con Helmut Searle al volante. Esta atmósfera de grupo es única. Es uno de los más hermosos rallies del mundo porque se atraviesan paisajes de ensueño. Pero cuando se participa uno se concentra en las pruebas y en que todo ande bien. Por eso, como piloto, poco veo del paisaje. Los centrales... ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿A dónde? A la derecha. ¿Dónde? ¿Cuándo? Derecho. ¿Estás seguro? Todo exige gran concentración para poder llegar a la meta sano y a tiempo. De eso se trata, ¿no? Al tercer día, Kitzbühel da la bienvenida a los participantes en la llegada. Muchos espectadores bordean las calles y admiran los autos clásicos. Un entorno ideal para nuestra estrella de Hollywood y el auto soviético para desfiles. En la próxima edición de Al Volante, la nueva clase A de Mercedes en versión A45 AMG y un elegante sedán italiano, el Lancha Tema. ¡Gracias!